Música Buenos días, que alegría compartir con ustedes durante esta mañana aquí en su programa Mujeres del 2000 Hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante y es ese amor que nosotros le damos a nuestras mascotas Y usted me dirá, bueno, pero ¿por qué es eso tan importante? Le voy a contar a nivel psicológico, la forma en la que nosotros proyectamos ese amor Y la forma en la que nosotros nos desenvolvemos con los animales que nos rodean Es un ejemplo de la forma y la calidad de personas que seamos Este es un ejemplo básico, indispensable y muy, muy importante para nuestros hijos Ese ejemplo que nosotros les podamos dar Les voy a contar una anécdota que el otro día compartía con una mamá Me decía que en uno de los momentos más angustiosos tomó una muy mala decisión un día Y decidió llevarse su perrito y no decirle nada a su hijo porque consideraba que ya no lo podía cuidar Esa mentira, después de mucho tiempo se descubrió ¿Qué pasa? Ese niño, esa niña le reclamó de tal manera a su mamá Que por qué nunca le había dicho la verdad Que por qué había tomado esa decisión Realmente la forma en la que nosotros cuidemos, nos desenvolvamos con nuestros animales Va a ayudar mucho a nuestros hijos a saber cómo hacerlo con los demás A nivel psicológico existen un montón de conductas que usted le puede enseñar a su hijo y a su hija A través del cuido responsable de un animal Por ejemplo, el ser solidario Y usted me dirá, bueno, pero cómo le enseño yo a ser solidario a mi hijo o a mi hija A través de una mascota Bueno, número uno es aprender a compartir Que no son los únicos en la casa Que también tienen que pensar en las necesidades de los demás Actualmente se ha dado mucho que hay niños que tienen muchos berrinches Y que tienen muchos problemas de conducta Mucha ansiedad Y cuando traemos una mascota al hogar y le enseñamos a encargarse de él o de ella A cuidarlo, a ser responsable A darle agüita, a darle de comer, a recoger sus necesidades Todas esas conductas negativas empiezan a disminuir Ese niño o esa niña empieza a canalizar toda esa energía que tenía de manera negativa Ahora de manera positiva También empiezan a recibir muchísimo refuerzo Porque se dan cuenta que son importantes Que su pervito o su pervita cuando llegan a casa O su gatito o su gatita también Llegan a casa Se muestran muy emocionados Y esto para la niña y el niño es muy importante Ese recibimiento También el que podamos salir a hacer ejercicios en familia Compartir La mascota muchas veces se vuelve un centro de comunicación Porque a través de cosas que podemos enseñar Y de cosas que vemos Vivencias Empezamos a conversar más El poder distribuir las tareas de la tarde E incluir un ratito para que ese niño o esa niña juegue con su mascota Es liberador Un amor muy grande se empieza a formar Y si bien es cierto Y me parece que muchas familias muchas veces No optan por la adopción Porque temen que tal vez son muy poquitos años En que van a tener esa mascota Les voy a recomendar algo No duden en hacerlo Porque le va a enseñar a su familia A que el amor puede trascender Y que el amor puede llegar muy lejos Y que si ayudamos a los demás Ayudamos a los otros El amor en familia va a crecer Es muy importante Siempre ser muy responsable Y el ejemplo que usted le pueda dar a sus hijos Va a ser el mejor de los regalos en el futuro Es la mejor de las herencias Si bien es cierto Podemos llenarlos de muchas cosas A nivel tecnológico Muchos bienes Cosas muy bonitas Nada como la vivencia Y esas cosas que compartimos en familia El poder hacer paseos Y una mascota muchas veces trae esa unión Ahora, si usted se da cuenta Que su hijo o su hija está teniendo conductas Que tal vez no son adecuadas Maltrata a un animalito Es el momento para acudir Y buscar la ayuda de un especialista Porque estas son conductas que no se deben dar Y muchas veces son la antesala O anticipan futuros comportamientos Que después pueden llegar a ser Extremadamente negativos Es el momento de buscar ayuda Yo con todo gusto le puedo ayudar También si usted está pensando En cómo incluir una mascota Cuáles son las recomendaciones Y qué le puede ayudar a usted A su hijo y a su hija Con todo gusto Se puede comunicar conmigo Para sacar una cita Para información Para también Si gustan decirnos temas Que les gustaría que conversemos Aquí en el programa Pueden hacerlo al 83778220 También pueden visitar mi página web Ver este programa y otros Que es www.michelcronever.com En el Facebook Tu psicóloga Michelle Cronever Y que yo con toda la alegría Me encantaría escuchar de ustedes Los invito a seguir con el programa Para que se diviertan Y aprendan mucho Que tengan una muy linda mañana Si presenta depresión Ansiedad Ataques de pánico Fobias Duelo Problemas de pareja Asperger Problemas de aprendizaje No deje pasar más el tiempo Y saque su cita al 83778220 El sol volverá a brillar en su vida Y recuerda Soy tu psicóloga Michelle Cronever Duelo Sí Gracias Yo 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 Gracias.